Al contrario, finanzas, generan contenido para desacreditar el turismo cubano. Pocos países del mundo enfrentan unas condiciones tan adversas, enfrentan una campaña mediática contra Cuba y especialmente contra su turismo. Está la prohibición de viajes de los estadounidenses a Cuba. Hay que decir que el 50% del mercado, el 50% de los turistas de los países del área, que llegan a los países del área, realmente son norteamericanos. Con lo cual, ¿qué sería de Cuba si libremente los ciudadanos norteamericanos pudieran visitar? Espérate, para ahí, pero ¿qué sería de Cuba dependiendo de los ciudadanos capitalistas? Si ustedes son socialistas, si ustedes son comunistas, si ustedes consideran que los americanos somos lo peor, que Estados Unidos es lo peor, ¿cómo es posible que ustedes sigan enfocando su turismo y su dinero en el bolsillo del que vive en Estados Unidos? Imagínense, el turismo en el área, el porciento mayor es estadounidense. ¿Qué sería de nosotros? Óigame, vamos a hacernos esa misma pregunta a todos. ¿Qué sería del turismo, de la economía, de la sociedad cubana, si ustedes no estuvieran en el poder? Esa es la pregunta que se tiene que hacer el pueblo de Cuba. Si el pueblo de Cuba quiere tener comida, tener libertad, tener derechos, la pregunta que se tiene que hacer no es ¿cómo estaríamos si los americanos no fueran americanos? No, 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 porque ustedes no tienen el control sobre lo que se hace desde Estados Unidos. El pueblo cubano tiene que preguntar y preguntárselos unos a los otros ¿qué sería de nosotros? ¿Cómo sería nuestra vida 65 años después si los comunistas no hubiesen llegado al poder? ¿Cómo sería la vida del pueblo cubano, la isla número uno del Caribe, con todos los desarrollos que había, con todo el potencial que había, con toda la tecnología que había, con toda la economía maravillosa que había, con toda la potencialidad de trabajo, de tierras fértiles, de inversiones, ¿qué sería del pueblo cubano sin que estos delincuentes llegaran al poder? Esa es la pregunta que tendrían que hacerse todos. Ya sabemos lo que ha ocurrido 65 años después de que usted está en manos de la dictadura cubana. Hágase la pregunta, no enfocándola en otros lugares, hágase la pregunta de acuerdo a lo que usted puede cambiar ahora mismo. ¿Cómo viviríamos los cubanos si no tuviéramos la bota comunista sobre la cabeza? Y usted verá que va a encontrar la respuesta. Mire cómo vivimos el resto de los cubanos que nos fuimos de Cuba y que no tenemos ningún tipo de pleitesía ni ningún tipo de servilismo con la dictadura cubana. Vivimos libres, somos prósperos, dueños de nuestro destino. Ustedes no. Sigamos viendo al mentiroso este que no tiene nada en su cabeza. Todo está escrito. Fíjese como la nomenclatura militar cubana no confía ni siquiera en los imbéciles que ellos ponen ahí como ministros y como voceros. Se lo escriben todo para que no se equivoquen en lo que van a decir. Seguimos, por favor. En Cuba está la prohibición de los cruceros que representó más del 10% de los arribos que teníamos. Llanto, llanto. En aquella época 800 mil visitantes. Y que tuvo un impacto tremendo en ciudades como La Habana, Cienfuegos, Santiago. Los cruceristas que realmente derramaban mucha actividad. Derramaban. En el sector no estatal, cubano, en restaurantes, en toda la actividad extrahotelera. Los transportistas. Incluso tenían impacto en ciudades que no necesariamente hoy constituyen polos turísticos que llevó mucho progreso, mucha actividad turística. Mucho. En estas alturas nosotros pudiéramos tener 1,2 o 1,4 millones de visitantes solo por la visita de crucero. ¿Y cuánto tienen? También ha constituido un obstáculo a vencer la medida de los Estados Unidos de suspender el ESTA. ¿Qué cosa es el ESTA? Bueno, hay más de 40 países que para visitar los Estados Unidos clasifican haciendo una visa electrónica. O sea, llenando una simple documentación se accede para visitar los Estados Unidos. Bueno, desde el 12 de enero del 21, al poner una lista de países patrocinadores del terrorismo, todos los ciudadanos que hayan visitado Cuba a partir de esa fecha, se les suspende o se les prohíbe elaborar el ESTA. Bueno, no se les prohíbe visitar los Estados Unidos. Pero ¿qué significa eso? Que para poder ir a Estados Unidos tienen que ir al consulado o a la embajada de Estados Unidos en el país desde donde quieren viajar. Y realmente me cuentan que la cita se la están dando a los ciento y pico de día, a los doscientos y pico de día. Realmente eso hoy constituye un obstáculo principalmente en nuestro segundo mercado emisor, que son los europeos, mirando el continente de manera general. Al quitarle el ESTA, le jodimos el mercado europeo, porque si tú le das coger a los europeos, o visitas Cuba, la isla tercermundista de la hambruna, o Estados Unidos, si visitas uno no puede ir al otro, te van a decir, no, no, Estados Unidos. Estados Unidos, ya yo para ver miseria, no viajo. No, 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 que lo que hacemos no funciona. No, que lo que impulsamos desde este programa es por gusto, es la dictadura no se tumba desde un programa en las redes. ¿Verdad? Bueno, pues yo tengo más material. No, 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 no Gracias.